Hola a todos, aquí presente Dan Lastor con un nuevo video, siendo uno nuevo como nuevo contenido con el fin de entretener y a la vez mostrar muchas cosas en el mundo del heavy metal, siendo por medio del famoso iceberg, y si tu te preguntas que es un iceberg en el sentido del internet, bueno, en este caso, el iceberg se usa para demostrar muchos datos de cualquier tema variado de una serie, película, videojuego, casos de la vida, etc, por lo que tiene muchos niveles para distinguir cada dato, siendo desde la punta que este donde ya todos saben de los datos que están presente del tema del que se habla en el iceberg y así poco a poco a llegar al abismo del iceberg, donde tiene datos que pueden ser tantos pocos como reales como también misteriosos, aterradores y a la vez que dejan en que pensar después de verlo, antes de comenzar con el video, te invito a suscribirte a mi canal, y ver todo contenido a relación de la música en español, especialmente para el de introducción, comencemos con el iceberg. Nivel 1 Como ya todos saben que es Metallica, siendo la banda más famosa del heavy metal en general en todo el mundo, siendo por su gran comercio de su música, camisetas, etc, y a la banda más exitosa del trash metal en general, Slipknot como también otra de las bandas más famosas por su comercio en el mainstream, pero que también de las más odiadas por otros subgéneros del heavy metal, aún así es muy buena banda. Black Sabbath, sin duda alguna, es la primera banda del heavy metal, por lo que también hubo otras bandas, que también tenía el sonido como creado un nuevo sonido más que el propio rock, y al ser también la banda más importante en todo el heavy metal, que ha inspirado muchas bandas por todo el mundo. El heavy metal, todos ya saben que es el heavy metal, un gran género musical y a la vez como el género que tiene más subgéneros en todo el mundo, como también de toda la historia que abarca dentro del heavy metal. El nu metal es un subgénero del heavy metal, en ser la fusión entre rap y heavy metal con vestimenta de skaters o raperos, siendo que desde su momento fue el subgénero más odiado por muchos metaleros de otros subgéneros, tachando al subgénero como falso metal, música de posers, etc, por lo menos ya no hay muchos que ya no odian al subgénero. El trash metal es otro subgénero que fue heavy metal pero a sonidos fuertes y así dando luz al trash metal y tener bandas de su primera ola como Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, Exodus, etc, en donde aquí se le dio el nombre Trasers a todos aquellos fans de bandas de trash metal y siendo en obtener su vestimenta destacable como chaquetas con parches de sus bandas favoritas, chamarras, algunas veces el cinturón de balas, cabello largo, etc. La pelea de Metallica contra Megadeth, esto como muchos ya saben, Metallica expulso a Dane Mustaine por su gran problema con el alcohol, como no tenía alternativa Metallica, expulsaron a Dane Mustaine y así enviarlo a casa, por lo que el propio Dane Mustaine se quería vengar de Metallica y así creando a Megadeth como su plan de vengarse contra Metallica, pero al paso del tiempo, su rivalidad ya dejó de existir y que ahora Metallica ya ha estado en el escenario con Megadeth en varias ocasiones. Esto 2009, siendo en Latinoamérica donde se dio una guerra que los reggaetoneros odiaban al heavy metal porque era ruido, era de gente loca y satánica, por lo que los propios metaleros no se quedaron con las manos cruzadas, por lo que se ha visto en el internet la guerra de cada género musical, hasta que hubo un personaje llamado el Iluminado 7 que ha dicho que el metal no es música, que era basura y todo eso, como también otros también habían tachado al heavy metal de la misma forma, por lo que hubo metaleros que habían defendido el heavy metal en el internet, siendo un claro ejemplo como del usuario de Youtube, Teconderwarrior7, hasta la fecha, no se sabe si aún hay algunos reggaetoneros o metaleros están en guerra. Nivel 2 Hace ya 40 años que sucedió el conflicto sobre las bandas de trash metal contra las bandas de glam metal, y la razón fue notable porque en ese tiempo al comenzar los 80, el glam fue lo más popular hasta el momento, siendo junto al rock y al heavy metal, pero muchos músicos como los miembros de Metallica, Megadeth, entre otros los etiquetaron a los de glam metal como travestis y falsos músicos para el verdadero metal, siendo que Metallica había lanzado su álbum de debut, Kill Emarm, para así saber que era realmente verdadero metal y llamar posers a los músicos del glam metal, fue más el ataque que se llevó a cabo por el gran comercio que tenía el glam metal. El dead metal es un subgénero de heavy metal, que es más extremo que el propio trash metal, donde se hace la fusión entre el trash con sonidos más un poco de punk, instrumentales con afinaciones graves como también rápidas, y especialmente del canto gutural que caracteriza por mucho lo que es el dead metal, donde se habla de temas como la violencia, el gore, las historias de terror, la oscuridad, etc., donde la primera ola del dead estaban las bandas como Possessé, Dead, Obituari, Sepultura, Teicide, Morbid Angel, etc. El Wall of Dead, Mosh, Pit o Pogo, es un tipo de acción que toman muchos metaleros en medio de conciertos de heavy metal, especialmente de trash y dead metal, donde se preparan para dejar un espacio para comenzar con la acción de hacer el pogo, y cada uno se prepara para lanzar golpes, empujones, patadas, embestidas, etc., donde el pogo es como un tipo de ritual que se hace como forma de tradición o costumbre en los conciertos de trash y de ad metal para sentir la adrenalina y el heavy metal de forma más extrema. El satanismo ya era un tema que se ha visto desde el comienzo del heavy metal, y también como cosa normal de ver pentagramas, cruces invertidas, caras de demonios, entre otros, como también fue el caso en donde los medios apuntaban a Black Sabbath como una banda que influye el propio satanismo, siendo que los propios miembros no querían nada de relación de eso, por lo que el satanismo fue como una herramienta para algunas bandas en escribir sus letras, como también uso de este en forma de terror o intimidar, bandas como Venom, Merciful Fate, Kingdaemon, Ghost, Pentagram, Bathory, Slayer, Exodus, Sodom, Creator, Morbid Angel, Teicide, Vital Remains, Possessed y así sucesivamente en obtener a causa de esto, más subgéneros de heavy metal. El subgénero progresivo metal es un subgénero que se centra en sonidos del rock progresivo en donde sería de los subgéneros más innovadores que hay en el heavy metal, siendo también algo infravalorado, en donde se habla de diversos temas de la vida, la naturaleza, la humanidad, entre otros temas, bandas como The Anteater, Bedwinde, Burriedan, Me, Mesuga, DGM, Aken, etc. El dom metal es otro subgénero de heavy metal donde ya toma otra temática siendo de oscuridad, la tristeza, soledad y misterio, siendo en también utilizar sonidos que sean lentos pero a la vez de gran instrumental que tiene, ya al nacer gracias así a la banda Black Sabbath que influye mucho al dom metal como bandas como Candlemas, Funeral, Tirandy, Ghost, Orduin, entre otras bandas de este subgénero. Actualmente se está viendo que el heavy metal es poco visto por los medios en el mundo, siendo que el heavy metal junto a otros subgéneros están del otro lado contrario del comercio y siendo en el modo clandestino del movimiento underbrown, donde esto se mira que se hace heavy metal sin uso de comercializar su música, siendo que algunos subgéneros y uno en específico que solamente se centra en ser underbrown, en mi parte debo decir que el heavy metal ahora mismo pasa por un lado de esto, y muchas bandas están en este movimiento, solo pocas si están en el mainstream. Dead y Poseser, sin duda alguna, los padres del Dead Metal, pero hubo una duda de que banda fue la primera en ser del Dead Metal, muchos catalogaron a Dead como la primera por su gran impulso en sus sonidos como también en su temática, pero realmente a todo eso, es Poseser, y es por como Poseser desde inicios era algo más que Trash Metal que muchos desde el comienzo desconocían, y más por su demo que se llamaba Dead Metal junto a la canción con el mismo nombre que está en su álbum de debut, Seven Churches, Poseser es el padre de Dead Metal, pero Dead también no sería como he mencionado anteriormente, y más al inspirar muchas bandas por su gran ritmo y precisión de sus canciones y gutural al igual que Poseser. Muchos ya sabemos sobre la gran trayectoria de Caníbal Corpse, de las que más se popularizaron de Caníbal Corpse fue por sus portadas de álbumes llenas de gore y escenas de creo polémica y que muchos países habían letado a Caníbal Corpse, especialmente Alemania tanto por sus canciones y portadas que solamente era violencia audiovisual, por lo que la propia banda mejor tomó ese camino para popularizar su banda, sin duda, Caníbal Corpse aprovechó muy bien esto y ser una gran banda extrema muy respetable en el de Ad Metal en general. Y bueno, hasta aquí llega el video, por el momento lo haré por partes, porque estoy en estudios de universidad como también en otros proyectos, si te gustó el video, deja tu pulgar arriba, comenta lo que te pareció y compártelo con tus amigos, nos vemos en la siguiente parte del iceberg, hasta pronto amigos.